...un tema decisivo en esta época tan desastrosa en que vivimos y cuando estaba en la campaña en Patterson hablaba conmigo un hermanito que estaba tomando unos cursos teológicos en un gran seminario de allá de Norteamérica y me contaba él, que es un hombre tremendamente espiritual me decía, hermano, yo me quedé maravillado porque uno de los grandes doctores en teología que nos dio clase una de las enseñanzas que nos dio fue que ya no había que ayunar porque Jesús había hecho todo en la cruz y era innecesario en esta época ayunar y bueno, con maestros como eso, me imagino que los discípulos saldrán a hundir más la por humanidad de lo que está esa es la teología moderna, ahora vamos a ver lo que dice la Biblia porque no es cuestión de teología ni de hombre, es cuestión de la palabra de Dios nosotros estamos ceñidos a la palabra, aquí está la verdad, esto no cambia aquí no hay señales de variación ni sombras de doblez en ninguna clase esto es una verdad total y el que no se ceña por la Biblia perece porque la vida está en la palabra bendito sea el Señor vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 9 verso 15 Mateo 9, 15 ahí vamos a ver al mejor teólogo que jamás ha existido, el Señor Jesucristo que dijo Él sobre este asunto y lo que Él dijo está en pie fíjense que lo que el Señor habló ahí viene de la pregunta que le hicieron los discípulos de Juan Juan el Bautista ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? tus discípulos no ayunan comiendo al por mayor Juan y Pedro y los demás atrás del Señor el Señor explicó dijo pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos fíjense como el Señor se refirió al ayuno como un periodo de luto cualquiera de ustedes entiende eso es un término tan común que periodo de luto es un periodo en el cual hay tristeza y las personas se privan de hacer cuantas cosas porque están muy tristes porque murió tal o cual persona están de luto pero en el ayuno estamos de luto porque está muerta la mayor parte de la humanidad y estamos de luto pero no un luto de ropaje sino un luto de acción para que resuciten de entre los muertos sea bendito el Señor Jesucristo quiere decir que hay algo actividades que pueden resucitar la humanidad que está muerta espiritualmente por causa de su pecado y el Señor dice pero lo que están de bodas eso no pueden tener luto eso están gozándose porque el esposo está ahí con ellos y hay fiesta porque el esposo va a tener una gran victoria al casarse con una ayuda idónea alabados sea Dios dijo pero vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán y agárrese martillazo y absórbalo sea glorificado el nombre de Dios y sonríase que el Señor le ama es una orden del general de este ejército ayunarán en cuanto yo sea quitado ahí no hay teología que ellos son lados ni ningún impío que venga con ninguna clase de alternativa no es que ayunaríamos si le gusta o no le gusta ese no es el problema usted está llamado a ayunar alabe lo que el Señor le ama no se ponga triste y en el ayuno es un periodo de luto entramos en un periodo de privación de tristeza porque hay muerte pero muerte espiritual en la humanidad algunos familiares nuestros otros amigos nuestros otros vecinos nuestros gente que amamos muertos y no queremos que sigan muertos porque si siguen muertos la condenación les aguarda queremos que resuciten a tiempo y gloria a Dios que hay un resucitador que vive eso mismo a dar vida a los que andan muertos en el pecado y el ayuno es un periodo de tristeza en el cual logramos la resurrección de los que mueren y andan muertos por causa del pecado veremos en detalle sobre ese punto tan importante más luego pero aquí lo más importante es que cuando el esposo fuera quitado ayunaríamos y fíjense que hay un punto muy interesante aquí esa orden quedó metida en el corazón de los discípulos y cuando el señor fue levantado que voló hacia el cielo y se fue a la dieta del padre y eso ocurrió eso ocurrió cincuenta días antes perdón eso ocurrió diez días antes de Pentecostés cincuenta días antes de Pentecostés el señor apareció resucitado tuvo cuarenta días mostrando su resurrección se fue al cielo después de esos cuarenta días y diez días más tarde vino Pentecostés pero fíjense que entre su vuelo a la dieta del padre y Pentecostés hay diez días y hay una orden en pie cuando yo sea quitado ayunarán visualice el asunto que está muy interesante el señor me ha mostrado que en cuanto él desapareció ellos entraron en ayuno y ahí hubo diez días en el aposento alto en oración y en ayuno ciento veinte ayunando y orando cumpliendo la orden del señor y esperando lluvia de arriba y en los diez días cayó Pentecostés y nació la iglesia la primera iglesia en Jerusalén no fue en Roma sonríase que el señor le ama los embuteros no están en el cielo la primera iglesia fue en Jerusalén Galileo rústico humilde gente sin letra fueron la primera iglesia los pequeñitos que siempre Dios ha escogido para avergonzar los grandes los poderosos ahí estaban todos recibieron espíritu santo y fuego y hablaron en lengua como el espíritu de los abacablas y ahí estaban ayunaron y oraron la orden estaba en pie y en cuanto fue quitado ellos obedecieron ahí que está el asunto la victoria es de los obedientes y el ayuno aunque a mucha gente no le gusta y hay algunos que el diablo le dice quien lo elegiste te enferma muchacho tuberculoso te pone tuberculoso está el diablo pobrecito sea bendito nombre de Dios se van a poner más saludables porque el exceso de comida que come la gente amerita descanso sonríase que el señor le ama y cuidado con meterse en la glotonería que eso no conviene pero la humanidad dice la ciencia médica que come de 4 a 5 libros de alimentos más del que necesitan diariamente es una fantasía y ese exceso de alimento tiene el cuerpo que eliminarlo y montones de esos excesos se van como toxina a la sangre por eso hay tanta úlcera y tanto estreñimiento alabe lo que el señor le ama y tantas enfermedades terribles que oprimen hoy en día a la humanidad el exceso de comida dicen los médicos que es la cosa principal de todos los males que afigen la humanidad hoy en día quiere decir que cuando usted entre en ayuno le están dando unas vacaciones al sistema digestivo que va a salir renovado de la actividad yo tengo la experiencia en la multitud de veces que Dios me llama ayunar 3 días 5 días 7 días que cuando termino su ayuno y comienzo a comer muy livianito entrando en condiciones siento una energía y una fortaleza mucho más grande de cuando estoy comiendo normal hasta el punto que duermo 3 horas y no puedo dormir más porque despierto con una energía y una lucidez mental hasta el cerebro se me hace de nuevo quiere decir que como dicen algunos científicos que tienen razón que el comer mucho embrutece dicen sonríase que el señor le ama si afecta hasta el sistema nervioso hasta el cerebro cuando tiene el cuerpo que deshacerse para eliminar ese exceso de comida por eso que el ayuno aunque estemos pensando y vamos solamente a trabajar la parte espiritual tiene una bendición física extraordinaria yo leí un libro sobre ayuno no espiritual de médicos tratando las enfermedades con ayuno ayunos totales y ayunos parciales algunos trataban con ayuno total aunque solamente la persona usaba agua destilada y otros usaban un ayuno casi total donde solamente le daban agua destilada con limón y después le daban los testimonios increíbles de las enfermedades que recuperaba la gente en una forma increíble las enfermedades se ha glorificado en nombre de Dios ahora la parte que vamos a tratar y lo que nos importa ahora es este punto ayunaríamos y ahí vamos en lo espiritual exclusivamente esa es una orden esa orden está en pie la Biblia dice esto que los dirigidos por el Espíritu de Dios los tales son los hijos de Dios y en el ayuno es decisivo que el Espíritu de Dios lo dirija lo dirija cuando va a ayunar cuántos días va a ayunar en qué forma va a ayunar todos los detalles que implica un ayuno veremos sobre los detalles pero el Espíritu de Dios le tiene que dirigir aquí no hay un patrón específico el primer ayuno que yo rompí fuera de tiempo fue el primero que hice por las teorías de algunos evangélicos que ya me habían enseñado los ayunos son hasta las 6 de la tarde mentira del diablo aquí no dice eso en ningún sitio el ayuno es dirigido por el Espíritu de Dios y dice hasta las 6 y el Espíritu amén pero puedes ir hasta las 3 de la tarde y puedes ir hasta las 1 de la tarde y puedes ir hasta las 11 de la noche y puedes ir hasta las 40 días sonríe así que el Señor le ama se ponga triste y se desmaye lo que Dios le dirija hágalo que el que ayuna dirigido por el Espíritu va a ayunar con las fuerzas de Dios por eso que el libro del ayuno que Dios me dio se llama el ayuno del Señor porque es el Señor el que pone la fuerza el que dirige el que hace todo a través de usted usando este tabernáculo que tenemos bendito sea el Señor Jesucristo cuando el esposo se ha quitado ellos entonces ayunarán dirigidos por el Espíritu de Dios ese punto es decisivo porque esto está en la Biblia lo dirigido por el Espíritu de Dios los tales son los hijos de Dios todo en la iglesia del Señor es dirigido por el Espíritu no se dirija a usted mismo que va a fracasar no haga como algunos que yo he conocido que se metieron a pastorello y cuando usted hay uno que estaba enfermo vino para que lo orara y cuando Dios te llamó a pastorello no, él no me llamó fue que había una iglesita había una universidad y yo me metía te metiste a pastor tú por tu cuenta ahí estaba hecho un escombro oramos pero salió volando a lo que Dios lo había llamado que sí que hay que tener un cuidado terrible dirigido por el Espíritu de Dios vamos en la perfecta voluntad de Dios en la perfecta voluntad de Dios la victoria no hay quien nos la pueda arrebatar y tenemos autoridad sobre el diablo y protección de Dios contra Satanás en la voluntad permitida de Dios no se sabe lo que puede pasar cuídese al amado sea Dios pasamos a Lucas 21 34 Lucas 21 versículo 34 fíjense lo que el Señor previene para el último tiempo oigan con cuidado que esto no es casualidad Lucas 21 es un capítulo de los últimos días miren lo que él previene mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería palabra linda esa dice que en los últimos días había demonios especializados en comer devorios comelones que estarían atacando al pueblo de Dios él está hablando a su iglesia al pueblo de Dios poniendo el pueblo a comer para qué para impedir la orden ayunarán el diablo dice no comerán son dos que van de jefe uno te da la orden y el otro también da la de él y tú que tienes que coger a cuál vas a obedecer ayunarán para que haya crecimiento espiritual haya más poder de Dios haya más victoria y el diablo comerán se enfermen físicamente y espiritualmente se mueran sea bendito nombre Jesucristo y el Señor nos previene cuídense que vuestros corazones no se carguen de glotonería es un demonio que se mete en el corazón del ser humano y el corazón anhela comer y hay gente hoy en día que no vive para comer y hay evangélicos que yo he visto ante mis ojos que comen más que un pichón de elefantes y hasta que no lo sienten aquí en la parte superior del esófago no paran alabe lo que él le ama pero hay un fruto del espíritu que se llama templanza que es una fuerza de voluntad para hacer lo que conviene porque todo dice el apóstol Pablo que es lícito pero no todo conviene si usted puede hacer esto aquello lo otro pero no conviene todo hay que tener cuidado y hacer lo que conviene Jesús mismo se tuvo que meter por ese plano se tuvo hasta que dejar el bautizal de Juan y decirle Juan conviene que guardemos toda la palabra sea bendito Señor y parte de la palabra es que nos cuidemos de la glotonería del exceso de comida dañe el cuerpo y le arruina a usted espiritualmente mire si cuando uno come un poquito más en la cuenta y le toca predicar va uno temblando como que no siente uno como que no siente uno dominio cuando uno come livianito por la tarde y se va sintiendo esta parte media del cuerpo vacillita como que uno siente una libertad en el espíritu sobrenatural es lo que dice la Biblia que el sentir de la carne es muerte la carne siente contra el espíritu así que tener cuidado con el asunto de la comida comer no es pecado pero glotonería si es pecado porque daña el cuerpo y daña espiritualmente a uno y él nos previno nunca olvido un hermano que vino una vez a la oficina y me dijo Dios me dio la visión extraordinaria me dijo te voy a mostrar la idolatría de la iglesia pensar en idolatría en la iglesia uno se queda atónito el que piensa en idolatría lo que piensa en seguir son los muñecos esos que cargan al hombro y la gente postrada delante de ellos como vimos tantos en Ecuador cara a cara así mirando esas estatuas y hablándole ahí a mi corazón se me quería salir del pecho del dolor tan terrible pero hay de los hombres que han lanzado a la idolatría satánica inmortal infernal a la pura humanidad hay de ellos no quiero estar en su ropa sea bendito el nombre de Jesucristo pero no era esa idolatría la que el Señor le habló al hermano te voy a mostrar y dice que lo transportó en una visión a una llanura enorme y ahí había una multitud gigante incontable esa es mi iglesia ahí estaban las multitudes de creyentes que forman el cuerpo de Jesucristo mire la idolatría y frente a la multitud había un enorme plato y al lado del plato había cuchara cucharillo tenedor y cuchillo y la multitud hacía reverencia se doblaban ante el platón y volvían y se bajaban y se enderezaban y se salieron la idolatría la comida sea bendito el nombre de Jesucristo que hay quien mire se puede perder el culto de la iglesia pero la comida no se la pierde por nada sonríase que el Señor le ama y si que hay que cuidarnos de esas cuestioncitas porque el que es creyente de verdad ha nacido de nuevo y el que ha nacido de nuevo dice que se niega a sí mismo alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo cargue su cruz diariamente y sígame ese es el evangelio pasamos a Marcos capítulo 9 verso 29 Marcos 9 29 ese es el pasaje antes de tomar ese versículo específico donde el niño epiléptico apareció en escena los discípulos no pudieron echar fuera el demonio Jesús vino y lo echó fuera cuando vinieron a la casa los discípulos lo veían muy inquietos dice que habían fallado en un punto echar fuera un demonio pero no estaban conformes el problema no que usted falle cualquiera puede fallar el problema es el conformismo que usted se conforme con la falla y se quede muy tranquilo ellos no estaban tranquilos apenas llegaron a la casa señor ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? como diciendo tú no ungiste para echar fuera demonio salimos la primera vez y no hubo diablo que se aguantara llegamos gozosos porque los demonios no se nos sujetaban en tu nombre pero a este le dijimos vete y dijo no me voy y no se fue ¿y qué pasó? ¿por qué falló lo que tú nos dijiste? realmente el señor los había ungido para echar fuera demonio pero en el ejército de Satanás hay muchos tipos de demonios como hay muchos rangos y posiciones en los ejércitos de la tierra y ese era de un rango elevado y dijo no me voy y hasta que Jesús no lo echó fuera no se fue ¿por qué no pudimos echarlo? Jesús le contestó ese género ese tipo de diablito con nada puede ser echado si no es con oración y ayuno ahí está el punto donde la teología se cae al piso que si el pueblo de Dios no ayuna hay diablos que se nos ríen en la cara si el pueblo de Dios no ayuna hay montones oprimidos que se quedan poseídos por los demonios y no se van y ese diablo de epilepsia mire hoy en día es una cosa fantástica la cantidad de gente que hay espiléptico cuando en las campañas ahora montones de gente espiléptica fueron libertados que venían a testificar ya llevo cuatro días sin pastillas sin nada no me da el ataque me daba todas las noches gloria a Dios que es una trágica esclavitud incurable para la ciencia de América solamente calmante para que eso no lo oprima en una forma más trágica sea bendito el señor pero con oración y ayuno los demonios tienen que salir y yo he tenido muchas experiencias que he ido a orar por personas y he orado por ellos y lo han sido libertados y el señor seguido me ha dicho vete y ayúna cinco días me acuerdo específicamente aquí en Camuy en un campo y fuimos el pastor que estaba en la iglesia de los pentecostales y yo y oramos por el muchacho la persona se quedó igual era un caso horrible yo me arrodillé en una esquina de la casa y comencé a orar y el señor me habló y me dijo vete y ayuno cinco días y le oro de nuevo y cuando yo me puse de pie el pastor quería que iba orar de nuevo me dijo vamos a orarle de nuevo y yo dije no vámonos pero mira vámonos y salimos y salimos cuando yo me dijo esto que ayune cinco días ah pues yo también ayuno me dijo yo le metí cinco días de ayuno corrido y entonces cuando terminé el ayuno hubo un culto en Camuy que lo teníamos siempre los lunes por la noche según ustedes se acordarán ahí nos reuníamos en los bajos de mi hogar después fue oficina del ministerio ahí teníamos el culto y ahí trajeron al joven yo mandé razón a la calle y lo trajeron y le oramos aparentemente y le dije mentira diablo está libre llévense lo que está libre al otro lunes lo trajeron nuevo le dije da gloria a dios que estás estás libre me dijo doy gloria a dios que estoy libre y usted que ayunó por mí yo no le había dicho a nadie yo no sé cómo lo supo sería que el diablo antes de irse se lo dijo se ha glorificado en nombre de dios quiere decir que hay ocasiones que hay que ayunar para que gente sea liberada y aún nosotros que llevamos años predicando hay veces que dios nos llama a ayunar para después ir a orar por cierto tipo de opresiones malignas gloria al nombre de jesucristo por eso es que la dirección del espíritu es decisiva para que no se meta uno en problemas innecesarios y en ocasiones yo he ido a orar por personas y dios ha mostrado no ore está bajo juicio no lo liberto hasta tal fecha puedes orar mil veces por él ahora y no y yo he dicho amén y yo sigo andando y la gente se queda como pero ahí no oró por él esto no es cuestión del hombre esto es cuestión del espíritu de dios es cuando él quiere cuando él determina es cuando él sabe que es prudente si yo me muevo fuera de su dirección quedo en vergüenza y avergüenza el evangelio bendito el nombre de jesucristo pero con oración y ayuno en el momento de dios no hay diablo que se resista bendito el nombre de jesucristo en mateo capítulo 17 verso 20 el mismo pasaje del niño epiléptico pero una alternativa muy interesante y muy importante dice que la misma biblia dice que la palabra está escrita precepto sobre precepto uno aquí otro allá y cuando unimos todo lo que dice aquí y dice allá encontramos la verdad total del tema que queremos aprender y fíjense que aquí es otro pasaje otro evangelista pero el mismo el mismo la misma situación la misma alternativa y cuando los discípulos le preguntaron al señor por qué no pudimos echarlo fuera dice que jesús contestó estas palabras mateo 17 verso 20 dijo por vuestra falta de fe eso no está en san marco pero está aquí y es el mismo pasaje por vuestra falta de fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grado de mostaza diríais a este monte pásate de aquí para allá y se pasará nada o será imposible ahora el verso 21 hubiera el complemento de nuevo pero este linaje este tipo de demonios no sale sino con oración y ayuda si usted une los dos versículos encuentra que para que haya fe tiene que haber oración y ayuda y a eso tienen que añadirlo algo que Pablo explica en la carta a los romanos cuando Pablo dice y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y si que para que la fe esté viva en nosotros y haya fe hay un triple tratamiento una trinidad en el tratamiento oración ayuno y la palabra donde ya se que el Señor le ama la vida de los creyentes no es la vida del impío la vida del creyente verdadero no es la vida del evangélico conforme mundano y tibio la vida del evangélico es una vida de oración de ayuno de vigilia de la palabra esa es la vida que vivía Pablo y Pablo lo dice en la escritura que su vida era oración ayuno y vigilias se amanecía orando de vez en cuando gloria sea Jesús muchos evangélicos no se amanecen orando nunca antes se amanecían en un baile y en un velorio y en un jolgorio del diablo pero ahora no se pueden amanecer orando nunca sea bendita Señor Jesucristo que excusa tendrán delante de Dios cuando el Señor le recuente su vida pasada ah tomabas más al mundo que a mí aún después de convertir hubo una ocasión en que Dios me tuvo meses y meses y meses que toda la semana o cada dos semanas me metí una vigilia solito en casa encerrada en la habitación me arrodillaba a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana me levantaba de la rodilla y a esa hora me levantaba me desayunaba y me iba para la escuela a trabajar porque estaba todavía trabajando y estaba el día trabajando y no me daba sueño antes de irme se lo decía anoche comí pan en abundancia descansé en ti 10 horas de rodilla tengo que estar más despierto que nunca hoy y no podía el sueño de ninguna manera sentí así mentiroso y se iba se ha glorificado el nombre de Dios es decir que para que haya fe para que al fuera de monos tenga que haber oración y ayuno y la palabra cuando usted ayune no pierda el tiempo caminando para arriba y para abajo ni buscando conversación con la gente para que pase el tiempo para irse a comer no se engañe usted mismo que no nos podemos engañar a nosotros mismos a Dios menos cuando ayune es un tiempo de luto tristeza por las almas perdidas oración con lágrimas con gemido oración con desesperación con amargura en el corazón porque están perdidos tanta gente que uno ama y ahí uno lee la palabra medita en la palabra y cuando sale de ahí uno sale unos metros espirituales más arriba y montones de gente que están perdidos se salvan sea bendito en nombre de Dios hay pobre en Jesús Isaías 58 6 profeta Isaías capítulo 58 en el verso 6 dice el profeta trata un punto aquí importantísimo dice y no es este el ayuno que yo escogí a usted le conviene el ayuno que Dios escogió no es el que usted escoja estemos muy alerta a este punto tan importante el que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad deshacer las ataduras de opresión dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo para eso que se ayuna entiendanlo bien yo he oído gente sencillamente ofreciendo un ayuno porque él siente de vez en cuando un dolor de barriga y quiere que Dios se lo quite fue siendo un ayuno porque hay ciertos problemitas y quiere que Dios se lo resuelva fue siendo un ayuno porque económicamente está mal y quiere que Dios lo levante económicamente pero el ayuno que Dios escogió no es ese esos son problemas que usted se los presenta al Señor y Él los resuelve porque Él dijo que le presentáramos a Él su problema eso está claro en la Biblia por nada estéis afanosos dice la Biblia pero sí presentad vuestras peticiones con toda suerte de oración y súplica y acción de gracia eso es todo en cuanto a nuestros problemas y nuestras situaciones preséntelo al Señor Él lo va a resolver no esté ansioso para que lo suela más ligero pero cuando es cuestión de ayuno es para romper los yugos del diablo para dejar ir libre de los quebrantados romper las ligaduras de impiedad del diablo sobre los pecadores sea bendita Señor recuerdo una hermanita muy firme en el Señor ayunaba con frecuencia y un día en un ayuno me dijo hermano llevaba como 6 días ya sin entregar y de pronto Dios se me revela y me habla y me dice tu ayuno me es abominable y después poco se desmaya pero ¿por qué? ayunando por tus problemitas que están en mis manos ayuna por las almas perdidas que están rumbo al infierno además gente va a gritar al pisoñor el ayuno por las almas perdidas o sea que le olvidó hasta el problema que ya tenía el problema son las almas perdidas ¿qué problema tiene usted si usted tiene una crista? ¿qué problema tiene usted si usted tiene la vida eterna? está escrito en el libro de la vida todo es suyo estamos completos y se lo ha puesto el Pablo sonríese cuando venga el problema ríesela en la cara al diablo gócese y Señor te entrego esta bobería gracias que lo resolviste y alabe a Dios y ríase y ayune por los perdidos que no tienen nada son mendigos desnudos con el infierno por herencia y el lago de fuego por herencia eterna ese es el ayuno romper todo yugo mi alma te alaba Jesús se ha glorificado en nombre de Dios bendito sea el Señor una ocasión yo tuve una experiencia trágica me metí en ayuno por un problema que tenía serio y hemos tenido campañas tremendas en esa época fue por ahí pero el 71 campañas en Estados Unidos pero lindas de 3.000 profesiones de fe 2.000 era para estar lleno de gozo pero había ciertos problemas que me tenía a mí atribulado y me metí en ayuno el Señor hasta que no resuelva este problema no entrego aunque me muera que me encerré en el sótano en casa sorda y ahí tuve encerrado día y día y día y un día orando a las 4 de la mañana se me presentó el Señor en persona y se paró frente a mí me miraba así como el que dice que hace este este zángano aquí en ayuno yo no me entraba por el problema 8 días sin entrega imagínense si este Señor estaba molesto que yo tenía una almohada y estaba recostado y me agajó la almohada y me la arrancó así y me la tiró para un lado y yo me quedé sin el aire como quien dice no te recuentes de trapo almohada recuétrate de mí al lado lo que Dios le ama se me paró aquí al lado y me echó el brazo por detrás del cuerpo y la mano de él me quedaba aquí y el brazo me cubría la espalda completita y entonces me habló Gille Gille me dijo sonríete porque si que hace el tribulado ahí hecho un guiñapo ahí desecho ocho días sin entregar a Dios sonríete yo traté de sonreírme pero una mueca fue lo que salió estaba tenso así que no tenía ni moverme y volvió y me habló Gille Gille no toques a las puertas de nadie quien dice yo soy la puerta y estoy aquí pegado de ti qué problema echado de brazo contigo sonríete pero si me mostró que eso lo predicar al pueblo que todo el que está firme en Cristo el Señor está echado de brazo con usted camina echado de brazo con usted para aquí camina echado de brazo para allá qué problema usted tiene mire al Señor y sonríese con él dígale no tengo problema ninguno y si lo hay él lo quita alabado sea Dios bendito sea su nombre cuando uno visualiza Jesús echado de brazo con uno y no mire el problema mira Jesús los prelugas se vuelven enanos usted va a ver los gigantes como lo vio Josué y Caleb y esos enanitos quiénes son y en vez de mirar para arriba miraba un pavajo y esos enanitos le veían los dedos nada más porque tenían como nueve pies pero es que el que tiene fe en Dios no hay gigante el gigante es el Señor sea bendito Señor Jesucristo pero no quita los ojos de Jesús porque se lo va a tragar el mal como a Pedro mire a Jesús que no hay viento ni tempestad ni nada que pueda contra usted gloria al nombre de Jesucristo yo logré recomponerme un poco ante oyendo al Señor hablándome ahí con voz audible y echado de brazos yo sentí fortaleza entonces lo que hice fue que agarré la mano derecha y fui moviéndola hasta que lo agarré por aquí por la muñeca yo quería probar algo que me enseña la Biblia y cuando lo agarré probé lo que me enseña la Biblia que es verdad que es un cuerpo físico de carne y huesa alaba lo que él vive y apreté esa mano de hombre ese antebrazo ahí de hombre y solté poquito a poco para que no se diera cuenta alaba lo que él le hagan y cuando yo solté entonces el Señor levantó el brazo y se desapareció y yo quedé ahí que me reía carcajada diablo no tengo problema y estaba el problema íntegro no tengo problema y seguí el ayuno y al cabo de 17 18 días vino un letrero así el ayuno ha terminado yo entré se ha glorificado el nombre de Dios pero el gesto del ayuno fue por las almas y las almas y las almas y me reía y me gozaba en el ayuno usted tiene que gozarse usted está ganando alma está rompiendo los yugos el diablo gloria a Dios y hay fuerza en el Señor para darnos fuerza cuando parece que ya no tenemos bendito sea Jesús hay pobre en Jesús quiere decir que el ayuno tiene un propósito el que Dios escogió no haga el ayuno de su antojo que está perdiendo el tiempo haga el ayuno que Dios escogió para romper los yugos del diablo y dejar ir libres los oprimidos de Satanás para ese es el ayuno que le van a pagar al ave lo que él le ama Mateo capítulo 16 ahí entramos en esa parte Mateo capítulo 6 verso 16 el que ayuna en el ayuno del Señor o sea el ayuno que él escogió ni en el que usted ha puesto por su cuenta el que él escogió no va a ayunar de gratis le van a pagar sea bendito el Señor Jesús mire lo que dice Mateo 6 16 y cuando ayunes no seas como los hipócritas al ave lo que él le ama que demudan demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su paga ¿qué paga tienen? la alabanza de los hombres ¿quién va a ser tan necio que va a dejar de comer para que los hombres lo alaben? pero cuando tú ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro o sea que se note lo menos posible que te hagan ayuno para no parecer a los hombres que ayunan sino a tu padre que está en secreto y tu padre que está en secreto te recompensará en público alaba lo que te ama quiere decir que en el ayuno cuídese de que usted no ayune con su corazón lleno de un deseo de ostentación de vanagloria de que lo alabe de que lo ensalce está perdiendo el tiempo y arruinando la recompensa que viene por un ayuno porque en el ayuno dice la Biblia que confesemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo fíjese que es un tipo de lo que hizo Cristo en el Calvario confesió su cuerpo en sacrificio vivo cuerpo vivo y se dejó matar por nosotros y pagar el peso de nuestros pecados y en el ayuno usted le quita a esta carne la vida porque para que esta carne se mantenga viva tiene que comer usted le quita la vida le quita el alimento le quita el sostén con tal de que otros que están muertos vengan a la vida se ha glorificado en nombre de Dios pero ese es el único propósito Cristo no murió en la cruz para que lo vieran no murió en la cruz para ostentar nada cualquiera se va a matar en la cruz con una muerte como la de dolor y de suplicio como la del Señor solamente para que lo elogíen él era mucho más prudente y más inteligente que eso y en el ayuno usted está metido en una actividad donde se está negando a sí mismo está negando a su propio cuerpo la necesidad de alimento diario un día dos días tres días lo que el Espíritu lo dirija lo dirija el Espíritu tiene que dirigirlo el Señor no imite a fulano ni a fulana tampoco no imite a nadie sea dirigido por el Espíritu de Dios usted a lo mejor dice no, aquí al ayuno 21 yo voy a ayunar 21 y a lo mejor Dios quiere que ayune 7 o 3 o 1 Dios es el que sabe no proponga números entre en el ayuno Señor dirígeme cuando tú me hables entrego sonríese que papá le ama sea bendito Señor Jesús y si propone el número dígale yo propuse esto pero haz tú tu voluntad si es menos menos si es más más deje que Dios lo dirija él tiene que dirigirlo si él no lo dirige usted puede perder bendiciones grandes y sin necesidad gloria a Dios ahora fíjese usted que esto esto no quiere decir que usted va a tener que ocultar el ayuno a tal profundidad que nadie lo sepa es que eso eso va a ser casi imposible yo me encierro aquí en ayuno en la oficina los hábitos del cuadrón y yo quiero que lo sepan para que oren por mí un creyente en una iglesia va a ayunar su pastor lo debe saber su líder espiritual Jesucristo ayunó 40 días en el desierto y como yo lo sé está publicado en el libro que más se lee la Biblia Daniel ayuno 21 un ayuno parcial sabemos hasta los detalles del ayuno Pablo ayunó 13 en agua en alimento Moisés ayunó 40 y lo tuvo que repetir dos veces y tenía 80 años de edad sonríase que papá es bueno cuando salió le brillaba hasta el rostro el hija ayunó 40 caminando por el desierto hacia adelante hasta llegar al lugar donde Dios lo enviaba David ayunó 7 sin agua en alimento tirado en el piso sin levantarse y como sabemos esos detalles porque están en la Biblia quiere decir que usted no va a darle ninguna publicidad a su ayuno para ostentar ni para que lo vean ni para que lo alaben pero hay veces que hay que dar testimonio para que el pueblo sea edificado y no hay más remedio que hacerlo porque el descrito está aquí él mismo publicó el ayuno alábe lo que él le haga pero no para que lo elogiaran sino para darnos un ejemplo de que si él que es el jefe él que era Dios con nosotros en un cuerpo humano en una forma visible tuvo que ayunar dirigido por el Espíritu Santo así mismo tenemos que movernos nosotros sea bendito el nombre de Jesucristo Joel capítulo 2 en el verso 15 bendito sea el Señor Jesucristo Joel 2 15 este es un ayuno para la congregación el pactor y su congregación esto es lo más importante del estudio porque el ayuno suyo es de una importancia muy grande pero un ayuno de congregación eso es un temporal contra Satanás porque usted puede ayunar un día, dos días cuarenta días pero si una congregación de cincuenta, cien miembros doscientos, trescientos se mete en ayuno el tiempo que Dios le dirija pues ser un día nada más pues ser dos días o tres yo he sabido de congregaciones en países que yo he predicado y he enseñado sobre el ayuno que se han metido tres y cuatro días en la iglesia sin salir nadie de ahí con las colchonetas en la iglesia durmiendo y después yo que soy un testimonio del pactor hermano esto está lleno del fuego esto está lleno de la gloria de Dios pues seguro que sí seguro que se lleno que hay diablo que no vuela se ha glorificado en nombre de Dios pero esas cosas hoy en día suelen como una leyenda hoy en día se han modernizado las cosas de una forma tal que ya el ayuno como que pasó de moda en muchos sectores gracias a Dios que todavía hay muchos que no han doblado las rodillas delante de los bajales sea bendito Señor Jesús pero esto hay que enseñarlo y esto hay que vivirlo y esto hay que clamar a Dios en todos los cultos dirígeno al máximo de ayuno que es tu voluntad no tenga temor que si el amor de Dios está en usted el amor echa fuera el temor tenga confianza en el Señor y anhere lo grande de Dios y para eso hay que meterse con Dios mire lo que dice aquí verso 15 tocar trompeta en Sion proclamar ayuno congregar el pueblo llamar a la congregación santificar la reunión juntar a los viejos si Moisés a los 80 años hizo 40 días de ayuno ¿cuál de los otros tiene más de 80 años de edad? si yo tengo 31 ¿cuánto tienen ustedes? sonríase que se le llama a Matilde lo que goce alábelo Jesús jajaja congregar los niños este es un capítulo profético y un capítulo del último tiempo congregar a los que maman jajaja niños de pecho salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia los recién casados para afuera ayunan alábelo que él le llama quiere decir que esto es un ayuno de tal profundidad un ayuno de vida o muerte pero vida o muerte para quién para los mismos miembros de la congregación que están muertos pues sufre en una ocasión Jeremia dijo señoras de mi cabeza agua de mis ojos fuente de lágrimas dijo para llorar día y noche por los muertos entre los hijos de tu pueblo en todas las épocas es la misma cosa montones de muertos en el pueblo de Dios hasta aquí malaya soja pero gloria a Dios que el resucitador es el jefe de nosotros lo que hay es que hacer lo que él dijo y resucitan los muertos ahora si nos amordamos al modernismo actual y a la bobería actual cultos muertos y gente muerta puede seguir apestando a muertos la congregación pero si nos metemos y hacemos lo que Dios dijo esto fue lo que Dios dijo que hicieran congrega el pueblo llama a los viejos llama a los niños los 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 que están todavía adaptando de la mamá llama a los recién casados todo el mundo congrega toca a trompeta es como un ejército toca a trompeta y el ejército a la batalla completito todo el mundo acampado ahí en guerra ahora para que es eso verso 17 entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová todos los creyentes son sacerdotes del Dios vivo hoy en día es a llorar es a llorar ese no es un ayuno ni para cantar corito ni para dar testimonio todo eso es lindo y es bueno pero ese es para llorar para que Dios perdone a su pueblo no es un ayuno por los pecadores tampoco es por el pueblo que está a media el pueblo que está tibio que está a punto de ser vomitado por la boca del Señor para afuera y no dejen oprobio su herencia para que la gente se enseñoren de ella y el verso 18 dice Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo y responderá Jehová y dirá a su pueblo envío pan y mosto y aceite seréis saciados nunca más os pondré en oprobio entre la gente gloria a Dios y entonces dice en el verso 23 alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio dice que Dios derramará un aguacero del Espíritu Santo y se acabó la tibieza los tibios saltarán de gozo en Jehová pero primero viene el tratamiento la victoria viene después de la oración y el ayuno y el clamor toda la iglesia en clamor llorando llorando Señor calienta a los tibios Señor perdona a los pecadores escondidos que hay aquí Señor perdona a los hipócritas que hay aquí levántalo y Dios derramará su espíritu y la iglesia se colmará de su gloria esto es un llamado serio a cada pastor a cada iglesia a cada congregación para este tiempo antes inmediatamente antes de la venida del Señor gloria al nombre de Jesucristo en segunda de Samuel capítulo 12 segunda de Samuel capítulo 12 verso 16 fíjense esta es la situación cuando David después del pecado terrible de crimen y adulterio se encuentra con la trágica situación de que el niño que le nació del adulterio ahora se le enfermó segunda de Samuel capítulo 12 dijimos verso 16 entonces David hizo lo que él sabía que era la única oportunidad de que Dios le sana al nene estaba enfermo y no parecía que se iba a sanar y David se metió en ayuno pero mire que ayuno fue este es el ayuno más terrible el ayuno más drástico que se puede hacer es este David ayunó se retiró se tiró al piso ni se movía del suelo ni comía ni bebía y ahí tuvo siete días clamando por el niño sin comer sin beber sin moverse para nada de ahí todo el tiempo ahí en el mismo sitio y lo venían los ancianos de Israel y lo instaban a que se levantaran y los miraban y lloran y lloran y claman y lloran al cabo de siete días se le murió el nene gloria a Dios y por qué se murió porque no era la voluntad de Dios sanarlo Dios le resolvió el problema se llevó el nene cuando se llevó el nene David se paró y entregó el ayuno dijo ya no hay nada más que hacer de donde está no lo puedo sacar pero David hizo el ayuno más drástico y más tremendo que se puede hacer cuando hay un problema de tal magnitud que amerita ese tipo de ayuno ni como ni bebo hasta que tú no resuelvas especialmente cuando hay almas perdidas por el medio yo lo he tenido que hacer tantas veces como pelo tengo en la cabeza y en ocasiones en tres días Dios me ha hablado tienes la victoria entrega y en ocasiones en un día me ha hablado tienes la victoria entrega y en ocasiones el asunto ha sido un poquito más prolongado pero siempre me ha mostrado cuando el ayuno termina por un ayuno como ese está viva la hermana Miña aquí si no hace hace largos años que estuviera en el cielo porque le dio una enfermedad terrible la infección fue tan grave que echaba hasta por los ojos se quedó ciega se quedó sorda no veía nada no veía nada ya no conocía a la gente y cuando yo vi eso proclamé un ayuno como ese ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos alaban? alábalo alábalo que él vive alábalo que él te ama alabado sea Dios bendito sea su nombre y cuando este mundo le daba horas de vida y horas de vida yo me dejó de frente a la cama y dije dime si es tu voluntad llevártela lo normal es que no fuera su voluntad porque ya sesenta y pico y años el señor me habló inmediatamente no es mi voluntad es un ataque del diablo para cortarla ¿a cuántos ha cortado antes de tiempo? yo dije pues ni como ni bebo hasta que no la levante y ahí me arrolla de frente a la cama y comencé a orar y llora y clama y gime y llora y clama y gime y ahí no paraba horas y horas y horas mira hermano y de pronto comienzan a llegar aleluyas del pueblo de Camus y que yo no los invité ni nadie los invitó se entrometieron allí porque los trajo el espíritu de Dios y algunos llegaban al cuarto y caían de cabeza bajo la cama gritando aquello parecía un manicomio del tercer cielo y grito y lágrimas y gemido y todo el mundo ahí y ahí y ahí a los tres días Dios no tuvo que regalarme que entregara la vieja se sentó en la cama y dijo no me voy aquí me quedo alaba lo que Dios le ama y a los pocos días estaba caminando viendo viendo y leyendo el señor Pejuelu sonríase que el papá está aquí y oyendo y comiendo y ahí está todo mira allí está sentadita lo más feliz ella está con más de 80 años de edad que ha enviado más perfume para el cielo que hormigas allá aquí abajo en la tierra sea bendito el nombre de Jesucristo quiere decir que hay veces hay que pelear las victorias a veces más y en campaña cuantas veces que me han suspendido las campañas que me han amenazado esto yo me he metido en ayuno ni como ni bota que tú no rompes ahora el diablo que a los dos o tres días el señor tiene la victoria entrega y he visto yo la gloria de Dios hay que pelear las batallas no peleamos contra carne ni sangre no es con armas carnales es con armas espirituales que rompen las fortalezas del diablo no es con escándalos ni aborreciendo a los demás seres humanos es atacando al diablo que usa a los seres humanos a veces contra uno ser humano mírele con misericordia y con compasión que es un instrumento de satanás ataque al diablo y ahí quiere ser el diablo usted verá como todo cambia pero eso no es con armas carnales hay que meterse con Dios esos son los momentos de orar orar sin agua ni alimento ni nada y ahí sin ninguna clase de movimiento nada más que ahí ahí en la batalla ahí y ahí llora y llora y clama y llora y clama y Dios mueve gente a ayudarnos Dios mueve gente a ayudarnos porque el mismo en ese maní le pidió a los discípulos que lo ayudaran en la oración orar conmigo una hora y Pedro y Juan se acostaron a dormir y se quedaron como como roquetes los tres y Santiago roncaban como y cuando falló todo el mundo Dios le envió un ángel a Nave lo que el Señor le ama salió ganando bendito sea Dios quiere decir que Dios siempre tiene alguien para ayudarnos alguien una ocasión yo hice un ayuno por una campaña en una pequeña iglesita que había aquí en las parcelas de Piedra Gorda y es en esa época esa iglesia tenía como siete o cinco o seis miembros el pastor vino a pedirme una una campaña y me dijo mira por favor dame esa campaña que tengo como cinco o seis miembros ahí y el que no fuma masca yo dije hombre que buena encomienda me pide pero yo voy a orar y recuerdo que mientras estábamos orando él y la esposa de él y ella y yo un domingo después del culto Dios le dio una visión a ella y ella vio cuando entramos a la iglesia a dar la campaña pero cuando entramos había un predicador detrás del púlpito y ella dijo pero Dios si yo creía que era mi esposo que iba a predicar la campaña y ya está el predicador ahí y cuando entramos ya mi no bien el predicador tenía las uñas así de larga como deos de larga vestido de negro era el diablo que estaba metido allí en la iglesia por eso fumaban y marcaba a todo el mundo y ya yo supe por esa visión dos cosas que la campaña era de Dios pero que había que romper las trabas el diablo que había ahí y me cerré en ayuno dije de aquí no salgo hasta que tú no me hables y me digas que tengo la victoria y me cerré y dio la casualidad que yo me cerré un cuartito que había en casa y ese cuartito en esa época tenía una sola puerta y no tenía ni ventana por ningún lado y un aire acondicionado para refrescar y apenas entregué el primer día de ayuno se bañó el aire y yo encerraba ahí los chorros de ol me corría con un baño turco y yo dije yo dije que no salía de aquí hasta que tú no me llegas a la victoria aquí a lo mejor me muero ayúdame en alguna forma que yo no voy a salir y llora y llora y clama y suda bañado su dolor de momento entró alguien en la habitación se paró detrás de mí yo estaba en rodillas ahí bañó su dolor me puso la mano aquí en la espalda me dijo por Jesús y la mano ahí por Jesús y me hablaba con voz horrible y yo entendí que era un ángel del Señor y dije si tú estás aquí yo me quedo también aquí aquí subamos los dos pero de aquí yo no salgo alábalo a los cuatro días Dios me dijo tienes la victoria yo salí vimos la campaña se convirtieron como 40 personas en esa semana en esa parcela vinieron cuanta gente había los idolatras más grandes vinieron a la campaña los que claman por los muertos vinieron a la campaña se vació el barrio ahí y se convirtió una mujer que prácticamente me crió a mí y que era la idolatra más grande que había en la parcela esa tenía velas prendidas a cuantos santos muertos algunos de esos santos están en el infierno adoran a la gente hoy en día y velas la primera escala del Evangelio y miren nos votó de la casa y miren que me amaba y en esa campaña se convirtió llegó a la casa y votó cuanta vela prendía había y votó cuantos muñecos había y cuantos cuadros había y se convirtió y la campaña terminó fíjense ustedes es como es la obra de Dios la campaña terminó y esa se llenó llena, llena, llena bautizó con el espíritu en la campaña casi toda la juventud que se convirtió y cuando pasaron como dos semanas después de la campaña ella oyó una noche cuando los perros ladraban y se despertó y le dio un temor terrible y porque le daba temor sino más que hay perros ahí en la parcela que ladran toda la noche pero esos ladraban de una forma muy rara y le dio un temor terrible y ya temblaba bajo el temor señor, ayúdame y señor y de pronto los perros los ladridos se volvieron voces en español este es el lugar aquí era que estábamos antes aquí, ay, por fin encontramos nuestro territorio es decir, los cuatro de los ayunos no quedó diablo que nos sacaron de la región dos semanas más tarde volvía a su tierra abandonada al ave lo que él vive mire cómo es que se mueve la lucha en el mundo espiritual que con oración y ayuno se meten legiones de ángeles atan cuanto diablo hay y para afuera lo mejor se me olvidó a mí decir los hechos fuera y que no vuelvan jamás al territorio quiere decir que ese es el movimiento si no echan fuera los demonios y los atan no hay victoria bendito el nombre de Jesucristo pero ese tipo de ayuno que hizo David es el ayuno más drástico y terrible que jamás se puede hacer en hechos capítulo 9 hechos capítulo 9 verso 9 vemos el pasaje interesante cuando Saulo de Tarso venía a Damasco a tomar prisioneros los cristianos el señor se le apareció en el camino le dio contra el suelo hay gente que hay que darle contra el suelo de vez en cuando pero que lo haga el señor no lo haga usted alábe lo que se yo le haga y cuando le dio contra el piso se lo dejó ciego Saulo reconoció que Jesús era el señor y se cerró en una casa y ahí teníamos tres días sin comer ni beber fíjense tres días sin comer ni beber mire un ayuno de tres días el de David siete no vamos a ver el de Moisés no tendría tiempo para eso hoy pero fueron cuarenta y tenía ochenta años de edad el de Daniel el veintiuno pero no era un ayuno total era un ayuno parcial dice la Biblia y hay otros ayunos como el de Isaías el de Elías que fueron cuarenta días también y ahí estaba al cabo de tres días vieron a Ananía le puso las manos le devolvió a la vista el señor lo bautizó en las aguas y recibió el bautismo del Espíritu Santo mire como comenzó el ministerio más grande del Nuevo Testamento el de Pablo apóstol de Jesucristo con un ayuno de tres días sin agua y el alimento encerrado ciego no veía ni las paredes de la habitación lo único que veía era Jesucristo la visión de aquel que se le apareció en el camino Saulo Saulo ¿por qué me persigues? yo soy el Jesús a quien tú persigues el que persigue la iglesia del Señor el que persigue a estos pequeñitos es a Jesús a quien está maltratando ahí nació ese ministerio salió de ahí tres días tres días agajó el diploma del cielo y se metió a la sinagoga judía y le predicó con tres días de convertir pero estaba lleno del Espíritu Santo abrió la boca en la sinagoga y no habló Saulo no habló Pablo habló el Espíritu Santo por su boca bendito sea su nombre Amén